Dile al que está tocado, prepárate para ver cosas que tú nunca jamás has visto Dígaselo, si usted lo cree, dígaselo, si no lo cree, yo lo creo por usted Porque cuando los cuatro amigos se llevaron al paralítico, el paralítico se lo llevaron El paralítico no fue donde Cristo, el paralítico lo levantaron sus amigos y se lo llevaron porque ellos creían Y como cuatro creían se lo llevaron al techo, rompieron el techo y bajaron el cojo Bajaron el paralítico al frente del maestro Pregúntate tú, pregúntate tú, cómo ellos pudieron saber dónde Cristo estaba exactamente Y cuando bajaron el paralítico lo bajaron al frente del maestro Y cómo sabían dónde estaba él si no lo vieron La fe Ese otro mensaje, eso no es para hoy Ese otro mensaje, esa otra rema Ahora va a Sanda Ah, cómo sabían papá donde estaba Cristo Escríbelo para que lo predique Marcos 4 Wow, es hot Yo saludo a todos los que están viendo a través de las redes sociales Que no pudieron llegar en el día de hoy Te envío un saludo muy especial Le mando un saludo muy especial Al fundador de esta iglesia Que nos está viendo a través de las redes sociales Y a ser mi padre y mi madre Feli Juan y Aurea Liza Marcos 4 Bajen al verso 35 It's hot in here I got a joy like a river Joy like a river Marcos 4 verso 35 Honrando a los tres grandes Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén La iglesia que le queda fuego en el 21 Dice Amén En aquel día Cuando llegó la noche Les dijo Pasemos Al otro lado Repito el versículo Aquel día Cuando llegó la noche Les dijo Pasemos Al otro lado Dale la mano que está a tu izquierda y derecha Y dígale La adversidad La adversidad revela Nuestro nivel de fe La adversidad revela Nuestro nivel de fe Y antes que te sientes Dígale el que está a tu lado Derecha e izquierda Dígale Vamos a pasar al otro lado Y eso no hay diablo que lo pare Vamos a pasar al otro lado Y eso no hay diablo que lo pare We are going to the other side And there's no devil that's gonna stop it My God Jesus I feel it in this place We are going to the other side And there's no living devil That's gonna stop it Dígale el que está a tu lado He can't stop it Dígale Él no te puede detener He cannot stop you Because we are going to the other side We are gonna see our miracle On the other side We are going to see our breakthrough On the other side We are gonna see our financial breakthrough On the other side And no devil's gonna stop it If you believe it Shout amen somebody Nobody's gonna stop it Sit down please I feel the joy Like a river I feel it I feel like preaching in English today Oh my God Jesus There's no devil That's gonna stop What God has promised you He has for you No hay diablo Que va a poder detener Lo que ya Dios estableció Aleluya Todo el mundo saque su celular Vamos Rápido Muévase Take out your cell phone Open your cell phone Put your password in it Open it up Come on people Hurry up I gotta preach Open your phone Go to your calendar Open your calendar On your phone Abre tu calendario En el teléfono Y el calendario Se llama una agenda Y tú ves el calendario Donde muchos de ustedes Escriben los días De sus appointments Escriben los días De sus citas médicas Escriben el día Cuando vas a cobrar Tu cheque Se fueron Y en ese día Donde más tú contento Estás Porque recibes Tu cheque La misma forma Que tú escriben Tu agenda Es la misma forma Que ya Dios Estableció El ayer Y el hoy Y el mañana Para tu vida Come on people Él conoce Tu vida Desde antes De tu tal En el vientre De tu madre Y Él sabe El día Y la fecha Que tú vas a expirar Sobre esta tierra Porque todo Él lo tiene Ya en su agenda My God Pero hay algo Que te voy a decir Diga Que me dices Que toda enfermedad En tu vida Tiene una fecha De expiración Todo problema Tiene una fecha De expiración Y lo que Dios Te prometió Aunque venga Lo que venga Tus propios ojos Van a ser testigos Del poder de Dios En tu vida En tu casa En tu familia En tu matrimonio En tu Amasaca Amasaya En tu ministerio Habrá gente Que vinieron A gritarle Al Padre Celestial En el día De hoy Dile que A mi Nadie Me detiene Ahora dile You can't Touch This You can't Touch This Devil You can't Touch This Look Look at This He can't Touch Me Look at Yourself And say He can't Touch No Weapon Forming Against You Will Prosper No Weapon Abraham No Weapon Forming Against You Your Family Your Ministry Will Prosper What God Has Promised To Your Life You Will See It In 2022 Lo que Dios Te ha Prometido En Este Año Y No Lo Viste Lo Vas A Ver En El 2022 Pero Dios Está Buscando Gente Que Se Atrevan Gente Que Le digan Al Diablo Aunque Se Levante La Tormenta Alma Mía Lábala Dios Él Te Dice Vas A Llegar Al Otro Lado Pero No Te Va A Decir Cuando Te Va A Llegar La Tormenta Tú Tienes Que Estar Preparado Para Recibir La Tormenta Porque La Tormenta Te Va A Llegar En Cualquier Momento Cuando Menos Lo Espera Dile Que Está It's Coming The Storm Is Coming The Storm Is Coming Muchos Cuando Están Las Cosas Bien Dice God Has Everything Under Control Pero Cuando Se Te Aproxima La Tormenta En La Tormenta Es Cuando Él Va A Probar Tu Fe Hello 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 Imagínese Que Hay Momento Que Jesús Se Va A Dormir A Ver Que Tú Vas A Ser Give Me Some Water Something I Need Something To Drink You Don't Have Hot Water Hot Gatorade Los Gatorade Está Escaseando Ya Padre Vi Una Lluvia De Gatorade Jehová Quedó Uno Quedó Uno Cuántos Quedan Uno Más Para El Domingo De Aquí Al Domingo Llegan Como 50 Yo De Aquí Al Domingo Todo El Mundo Tiene Que Traerme Un Cargamento De Gatorade Pues El Su Pastor Bebe Gatorade Cuando Predica Pues Yo Suelto Energía Y Gatorade Me da Energía Para Gritar Más Duro Es Su Blanco Me compro Otro Tú No Sabe Cuánto Su Yo Dañado Con Jugo Y Cuando Los Daño Los Dejo En Los Hoteles Y Me Vengo Sin Ellos Normalito Y Como A veces Cuando Bebo Tengo Un Roto Por Aquí Que Se Va Por Ahí Cuando La Gente Le Llega La Situación Porque A Todo El Mundo Le Llega Una Situación A Cuánto Le Llegan Situaciones En Este Año Levante Su Mano Al Que No Le Llega Nada Y Le 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 Apare Cada Día Un Problem Porque Lo Que Pasa Es Que Pasa Lo Que Pasa Es Que Cuando Llega El Problema Cuando La Gente Se Antojan Orar Es Cuando Más José La Gente Claman A Dios Dicen Dios Mío Ayúdame Porque Estoy Pasando Por Esto Algunos Dicen Señor Pero ¿Por qué Tengo Que Atravesar Por Esta Situación ¿Por qué Tengo Que Atravesar Por Esta Tormenta Y Mientras Más Tú Le Hablas Y Cuando Más Él Está Durmiendo En La Popa De La Barca Porque No Te Hay Hay Algo Que Lo Mueve Diga Que Lo Mueve Tu Gemir Tu Clamor Tu Humillación Aleluya 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 Cuando Tú Estás Atravesando No Te Quejes Clama A mí Y Él Te Va A Responder Y Jesús Le Dio Una Palabra A Sus Disípulos Que Le Dijo Entra En La Barca Porque Vamos Al Otro Lado Mi Hermano La Palabra De Cristo Tiene Mucha Mucho Poder Y Cuando Él Dice Algo Tú Puedes Ponerlo En Tu Agenda Que Lo Vas A Ver Lo Único Que Me Falta Ver A Mí Es Un Muerto Resucitar Porque En Todo Este Tiempo He Visto Toda Clase De Milagros Y Muchos Se Preguntan ¿Por qué Yo Lo Veo Sin Oro Por Nadie Porque Yo No Tengo Que Or Por Ti Para Que Tú Recibas Un Milagro Mi Interior Ya Dice Que Tú Estás Sano Punto Y Se Acabó Ahora Te Toca A ti Creer Que Lo Que Desatan Sobre Tu Vida Lo Vas A Ver Hecho Realidad Porque Tú Te Sellas Con Los Dichos De Tu Boca Y La Palabra Dice El Proverbista Dijo Que Dios Nos Entregó A Nosotros El Poder De La Muerte Y De La Vida A Donde En Tu Lengua So Que Pasa Lo Que Tú Declaras Es Lo Que Tú Recibes Se Fue El Entusiasmo So Que Suced Ya Que Sucede So Cada Vez Que Tú Dices Me Estoy Muriendo Te Vas A Morir Siento Que Me Va Dar Un Ataque El Corazón Se Te Va A Llegar Ay Siento Como Que Cosas Me Caminan En La Cabeza Y Siento Que Me Va Dar Un Derrame Celebral Y Te Si Si Hizo La Ciencia El Hizo Los Doctores El Hizo Los Médicos Para Avisarnos O Para Ayudarnos En Los Momentos Que Estamos Atravesando Pero Ningún Doctor En San Lucas Ningún Doctor En Mullenberg Ningún Doctor En Ciro Cures Ningún Doctor De Terapista Ningún Doctor De Cualquier Médico Que Haga Puede Sanar A Nadie Ellos Te Alivian Pero No Te Sana Porque El Único Sanador Por Excelencia Se Llama El Cristo De La Gloria Y Cómo Yo Voy a Dudar Al Cristo Que Sana Y Cómo Voy a Dudar De Su Palabra Y Cómo Voy a Dudar De Su Escritura Esta Palabra No Muere El Cielo Y La Tierra Pasará Pero Su Divina Palabra No Pasará Hello Yo soy Pastor Pero No se Crea Que Yo estoy Yo no Paso Lucha Yo no Paso Enfermedad Hello Si porque A veces A gente Ve a Los pastores Y dice Ay Ese Hombre Está Perfectamente Bien Y si Estoy Perfectamente Bien Porque Aunque Los medios Que digan Lo que Le quieran Decir Yo le he Creído Al divino Libro Al poderoso Libro De la Ley Y si Me meten Una inyección Por aquí La recibo Y si Me meten Una inyección Por allá La recibo Y si Me meten Una inyección La recibo Pero sigo Creyendo En esta Que dice esta Que el se Llevó Todas Tus dolencias Y quizás Tú mueves De la mano Y te duele Ay Y tú dices El se Llevó Todas Mis dolencias No puede Levantar La mano Y dice El se Llevó Todas Mis dolencias Me rompí Una pierna Y me duele Por las tuercas Que me metieron El se Llevó Todas Tu dolencias Y si Cuando llega El frío Esas tuercas Esos metales En el cuerpo Comienzan A temblar De frío Y ahí Tú dices Ay Bendito Sea Dios Pero El se Llevó Todas Tu dolencias Aleluya Por eso En esta noche Te estoy diciendo Que a las Doce De la noche Marca Un nuevo Capítulo En tu vida Que viene Entrando El capítulo 2022 Y en el 2022 Dios te va A sorprender Alábalo con entusiasmo Si lo vas a alabar Dios te va A sorprender Tu casa Le va a servir A Jehová Está pasando Por la tormenta Y mientras Más tu horas La tormenta Más fuerte Se levanta Pero en medio De la tormenta Va a llegar La paz Va a llegar Bonanza Y en la Bonanza Vas a ver A tus hijos Entrar por la Puerta del Templo Habrá gente Que le crean A Dios En la Bonanza En la tormenta Vas a ver La enfermedad Desaparecer Te van a quitar Las píldoras Para la diabetes Te van a quitar Las insulinas Para la diabetes Te van a quitar El diálisis En el nombre De Jesús Los discos Que están malos Dios los va a arreglar El 2022 El Señor Me dice Y me dijo Viene milagro Extraordinario Lo que tú No has visto Por tanto tiempo Lo vas a ver Triplicado En el 2022 Porque esta casa Una casa De levantamiento Una casa De restauración Una casa De sanidad Una A la gente Que saben Alabar La gloria De Dios Y aunque Hagan dos o tres Que se han ido Esos dos o tres Que se han ido A mí no me preocupa ¿Sabe por qué? Porque si se fueron Fuera de la voluntad De Dios Van a tener que regresar Le guste o no le guste Le guste o no le guste Hay gente Que van a tener Que volver Aunque no quieran ¿Por qué? Porque en el 2022 El que se fue De aquí Fuera de la voluntad De Dios Es Jehová Le va a caer arriba Jehová No lo va a dejar Que habrá gente Que saben Alabar a Dios En el día de hoy Dile que esta Lo voy a ver No se que preocupe Me quedan 50 minutos Y no ha pasado La introducción No lo vamos a ver Tú puedes tener la seguridad Que cuando Dios da una palabra Las palabras que Dios te hace cumple Aunque tú corres arriba y abajo Aunque vaya por Miami Aunque vaya por Florida Aunque vaya por Puerto Rico Aunque pase California Aunque pase donde quieras que quieras pasear Huyendo de la voz de Dios Dios te va a alcanzar donde quieras La misma forma le pasó a Jonás Cuando Jehová le habló a Jonás Ve a Nínive y proclama contra ella Porque el pecado ha llegado hasta mis narices Y hay pecados que le han llegado hasta las narices de Dios Y Dios dice en este tiempo voy a levantar mis profetas Porque la gente se han vendido por dinero Y Dios busca gente que no se venda por dinero Y que hablen la palabra como dice la palabra La palabra no se vende La palabra no se negocia Hay que hablar la palabra sin miedo Compra la verdad y no la venda Y muchos han vendido la palabra por dinero La gente no viaja porque no le pagan lo que quieren Y aquí en Dios servimos nosotros Dice la Biblia Hello Imagínense si Dios cobrara por todos los milagros que hizo A Juan José Dame tanto para sanarla a la viuda A la suegra de Pedro Hay gente que tiene la suegra enferma Y oran Señor llévatela Hello Pero yo oro por mi suegra y digo Padre ella tiene riñones nuevos Y a ella en el 2022 declaré en el nombre de Jesús Que le van a eliminar el diálisis Porque yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Ay Dios mío Que entusiasmo Hay gente que no tiene entusiasmo en el día de hoy Yo le creo a Dios Yo voy a ver la gente que tiene problemas en el cerebro Desde que nacieron tienen problemas cerebrales Voy a ver gente sanada De problemas cerebrales Gente que no tiene ni quinto Ni tienen 16 años Y tiene la mente de 3 años Voy a ver su mente volver a sus normalidades Porque Dios es un Dios Que hace la cosa perfecta Dios crea cosas perfectas Porque Él es un Dios perfecto No importa Lo que tú tienes que atravesar Cuando tú le crees a Dios Lo que Él te dijo Lo vas a ver Dile que está atrás Lo voy a ver Dígale lo voy a ver Dígale con entusiasmo Que me dan miedo los dos o tres Voy a hacer como dos o tres hacen Dígale lo voy a ver Lo voy a ver Lo voy a ver Lo voy a ver Dígalo Dígalo que está atrás Lo voy a ver Eso es como una falta de fe Gríteselo con fuerza Gríteselo con fuerza I'm gonna see it Hecho I'm gonna see it done Yo le dije al Señor Quieren saber lo que le dije Diga quiero saber Dígalo quiero saber Como le gusta Le dije al Señor En el 2022 Yo quiero una orquesta Aquí en la iglesia Quiero un trompetista Quiero un trombonista Quiero un saxofonista Aleluya Quiero un bajista El bajista está aquí Pero tiene que decidirse El bajista está aquí Pero se tiene que decidir Porque en el 2022 Dios lo va a levantar Dios lo va a levantar Por encima del diablo Por encima de los demonios Por encima del infierno Y lo vamos a ver Tocando lo que Dios Le ha dado para él Yo soy de los que le profetizo Encima a la gente Para que Dios Se le tire arriba Tengo el bajo ahí Quiero otro guitarrista Porque ya yo me retiré La gente quiere que yo toque guitarra Pero ya yo me retiré de eso De vez en cuando De mil en cien La voy a agarrar Pero necesito un bajista Que ya está por ahí Lo veo por ahí Lo veo Lo veo, lo veo Está caliente por aquí Necesito un guitarrista Porque lo que viene es grande Y en este altar No va a caber la uquesta Que Dios me va a entregar Si ese aplauso es para mí Está bueno Pero si es para Dios Tiene artritis Déselo con fuerza por favor Y Dios los va a traer De lejos Los va a traer De New Jersey Los va a traer De Filadelfia Los va a traer De otros estados Porque Dios Se va a meter Como se metía Antes en esta iglesia Que sacudía Verles en completo Donde el Espíritu Santo Agarraba El que camina Por la Broadway Y lo tiraba Por la puerta Para adentro Y era roto Las cadenas Que lo tormentaba Era roto Las cadenas De vicio Era roto Las cadenas De adicción Vamos a volver A ver esos movimientos Vamos a volver A ver El poder de Dios Porque vamos a cruzar Al otro lado Y al otro lado Cuando llegó Los discípulos Había un hombre Poseído por el diablo Y con la unción De Dios Los demonios Se van La malicia Se va El vicio Se va Esto es lo que quiere Yo ver la casa El poder De Dios Dios Quiere a todo el mundo Lleno de fuego Y quiero un coro Quiero un coro Como 20 coristas Aquí Lo voy a repetir en español Porque no me entendieron Yo no sé Lo que tú entiendes Lo que estoy hablando En el espíritu Pero la gloria Postrera De esta casa Es mayor Que la primera Yo me cansé De hablar De Azusa Me cansé De hablar De los ministerios Americanos Que ven milagros De toda clase Me cansé De hablar De los movimientos Pasados Y yo me pregunto Que va a pasar En este tiempo El COVID Está matando A la gente Está bien Pero a ti No te he matado Todavía La sangre De Cristo Tiene más poder Que el COVID Y el Señor Me dijo Que aquí nadie Va a morir Del COVID Aquí nadie De esta casa Va a morir Del COVID Y aunque te toque El COVID No vas a morir Aunque te toque El Delta Airlines No te vas a morir Y si te toca El unicornio Tampoco Te vas a morir Dile que I'm not gonna die La cosa es Que la tormenta Que va a llegar A tu vida En el 2022 Va a ser más fuerte Que el 2021 La pregunta De todos los chavitos Es ¿Qué tú vas a hacer Cuando te llega La tormenta? Cuando la tormenta Te llega Es donde más Tienes que orar Cuando la tormenta Te llega Es cuando más Tienes que congregarte Cuando la tormenta Te llega Es cuando más Tienes que ayunar Cuando la tormenta Llega Es donde más Tienes que vigilar Cuando más La tormenta Te llega Es cuando más Tienes que leer leer la Biblia, estamos aquí la tormenta te va a quitar las ganas de buscar a Dios, la tormenta te va a quitar las ganas de leer la Biblia la tormenta te va a quitar las ganas de congregarte, pero tú dices el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo el que está conmigo es más grande que mi enfermedad el que está conmigo es más grande, me botaron del trabajo tranquilo Bobby, hay un trabajo mejor para mí, con mejor ingreso porque Dios me va a poner arriba y no abajo alma mía, alaba la gloria de Dios venga lo que venga, no hay diablos que me aguante ¿cuánto dicen gloria a Dios? por eso hacen como unos 15 años atrás, estamos en el 21 ¿verdad? 21 11 son 10 11 10, 9, 8 son 13, 13 13 años atrás dije es un monte alto que yo pase lo que yo pase yo jamás le doy la espalda a Dios usted se cree usted se cree después de yo ver lo que yo he visto me atrevo dejar al Cristo que me salvó esto está heavy duty funky wire estamos aquí porque la tormenta le va a llegar a todo el mundo aquí nadie se escapa de la tormenta nadie 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 se escapa de las tormentas porque la tormenta revela tu nivel de fe y las tormentas te fundamentan cuando la tormenta tumba un edificio cuando lo vuelven a levantar lo levantan con mejor fundamento es como un pastor del área de Contoki cuando pasó los tornados allá me llamó para que orara por él porque en medio del tornado el tornado le tumbó la iglesia completa una iglesia de casi 500 personas en el piso las sillas por donde quiera los equipos por donde quiera y él llorando a frente de todas esas todas esas todos esos escombros y me llama llorando y dice pastor que voy a hacer tranquilo Bobby le dijo tranquilo el seguro lo paga y lo levanta con mejor fundamento porque hay edificios viejos que no tienen buen fundamento aunque están de pie pero su fundamento no es sólido es como las casas que están en la orilla de la playa que cogen agua tras agua todos los días agua tras agua agua tras agua agua tras agua y agua choca contra las paredes y agua choca contra las paredes llega el tiempo que ya esa pared de tantas azotes que ha recibido tanta agua de sal que ha recibido el fundamento en esa pared comienza a debilitarse que llega un tiempo que se derrumba lo mismo pasó con los edificios de su apartamento en Kisimi fue que cayeron que cayeron porque el fundamento ya no servía y los dueños lo sabían y no hacían nada se fueron por eso como pastor puedo identificar que tipo de fundamento tú tienes nada más en mirar tu cara porque la lámpara del cuerpo es el ojo y cuando miro tus ojos Dios me revela lo que tú eres se fueron ahora cuando me salude me van a saludar con los ojos cerrados las tormentas llegan y cuando la tormenta llega lo primero que decimos señor ¿por qué? comenzamos a cuestionar a Dios llega a nuestra vida lo que es la desesperación le llegó a sus discípulos vamos al otro lado ok tranquilo ahí va el capitán remando como está weather channel todo tranquilo Bobby arranquemos y seguimos y Jesús estaba cansadísimo de tanto echar fuera demonios está echando fuera demonios usted sabe lo que es echar fuera demonios hay gente que no tienen un demonio tienen legiones están endemoniados hasta los sesos después el demonio fuera no me voy usted no sabe cuántas veces yo de la campaña que los evangelistas desarrollan que se manifiesta un demonio y después los demonios le entran a galleta a ellos y el pastor me dice ayúdalo yo que los ayude a mi señor no me dijo que ponga mano si ellos los provocaron que los eche fuera y pacate el diablo con ellos pacate y pacate parecía la WWE contra AEW alábalo con fuerza hello es como uno me llamó Moise como podemos echar fuera un demonio que lleva una hora echando fuera un demonio de un tipo aquí no se va por teléfono yo mira dile al tipo que si quieres ser libre a ver si te contesta y si no quieres ser libre déjalo tranquilo que se lo coman los demonios por allá porque Dios no va a hacer nada si usted no quiere a mi me pasa eso muchas veces en Reading una muchacha posida por el diablo quiere ser libre muchacha no va a decir que los demonios para su casa yo no pierdo mi tiempo si los demonios te matan en tu casa es su problema al infierno te va usted cree que yo voy a pelear con los demonios a mí el señor no me dijo juega lucha libre con ellos a mí el señor me dice por la palabra échalo fuera en mi nombre y en mi nombre echarán fuera los demonios no dice pide la biografía cuánto tiempo llevas ahí demonio cuánto tiempo llevas ahí y fue la otra historia la otra la otra pregunta más famosa qué quiere hacer con ella qué el demonio va a hacer matar eso lo sabe todo el mundo Juan 10 10 que dice viene a matar hurtar y destruir eso para qué le voy a preguntar si ya yo sé lo que viene pero Cristo vino a echarlo fuera por eso cuando Jesús entró en la sinagoga en Capernaum había un demonio y la señora defiende escándalo y los pentecostales ahí no hacían nada tanto asustado pero llegó Jesús entrando por la puerta el demonio lo vio dijo ah yo te conozco a ti tú eres el Dios tú eres hijo del Dios viviente que Jesús dijo cállate y sal fuera y salió qué pasó con Pablo y Sila cuando iban a orar se encontraron a una muchacha con el espíritu de Walter Mercado y hay gente de la iglesia que todavía leen el horóscopo a ver qué dice el signo de ello hay gente que dice déjame ver lo que dice cáncer y cáncer te dice cáncer te va a dar sigan leyendo el horóscopo que lo que tú lees es lo que se te va a pegar no todo lo que se lee no todo lo que hay en el periódico se puede leer no toda película se puede ver lo que entra por tus ojos te puede poseer la lámpara del cuerpo es el ojo y lo que entra por los ojos te puede contaminar y le dije al muchacho pregúntale si quiere ser libre y si no dile está bien quédate ahí que voy a dormir un rato pero Pablo y Sila cuando la vio la muchacha poseída por el diablo le dijo I know who you are yo sé quién es usted ustedes son hijos del Dios viviente porque el diablo te conoce el diablo sabe quién tiene unción y quién no tiene pero míralo de esto los heavy duty funky wow de esto que ella le dijo a ellos yo conozco quién es usted ustedes son hijos del Dios viviente y ella caminó con ellos por varios días hasta que se dieron de cuenta que esta mujer estaba poseída por el diablo y qué hicieron fuera y se fue y qué pasó se alborotó la ciudad Bethlehem se va a alborotar it's time for revival es tiempo de un breakthrough es tiempo de rompimiento hallelujah y Dios dijo voy a traer gente que ya están preparados para trabajar en este ministerio para subirlo a otro nivel más grande y Dios comenzó a traer la gente preparada aunque tuvieron que pasar por tormenta pero Dios los está trayendo porque viene algo poderoso y vamos a llegar al otro lado y al otro lado vamos a echar fuera los demonios al otro lado vamos a ver los enfermos sanados porque al otro lado es donde vieron maravillas cuántas veces te has sentido así que la tormenta de la vida llega a tu vida y de momento comienzas a pensar ya yo no puedo más no vuelvo más al evangelio a mí me traicionaron a mí me dieron por la espalda cuánta gente eran mi amigo y hoy yo camino solo cuánta gente al principio cuando no tenía nada no tenía carro no tenía casa no tenía un negocio y cuando Dios comenzó a bendecirme la gente comenzaron a hacerme la guerra la gente comenzaron a dañar mi imagen a dañar mi testimonio pero sabe algo que qué importa que te manchen la imagen qué importa que te dañen tu testimonio el que te va a levantar la frente de tus enemigos se llama Jehová él derezará mesa delante de ti en presencia de los angustiadores aunque venga lo que venga él te va a volver a ungirte con aceite él va a volver a ver tu copa rebosando y lo que te hicieron la guerra te van a ver de pie lo que te hicieron la guerra te van a ver encendido lo que te hicieron la guerra van a ver el don de ciencia en acción porque lo que Dios te ha prometido él lo va a hacer en tu vida la voz profética está durmida y solamente tiene que hacer es sacudirte y verás que eso se activa rápido en ti dile que no shake it off shake it off it's time to shake it off cuántas veces te miraba la gente encendido y te gozaba pero después que pasaste por la tormenta volviste a decaer un poco y ahí está cuando vieron la víbora colgando de la mano tuya y decían de ti este es un muerto este no va para ningún lado así le pasó a quien a quien le pasó a quien lo mordió la víbora a Pablo a Pablo se le incendió una víbora ¿sabe por qué? porque él fue a buscar una rama seca para encender un fuego porque estaban pasando por un momento de tormenta donde la barca fue destruida por la tormenta y llegaron a la orilla con las piezas de la barca nadaron hasta la orilla porque Dios tenía un propósito con ellos y de momento él fue a encender un fuego y de esa rama de esa rama seca salió una víbora y lo mordió en el brazo y los que estaban con él decían este es un muerto se quedaron con las ganas hay que entusiasmo lo vieron colgando de la mano una víbora lo picó y decían este es un muerto este huye de la justicia este va a caer muerto en poco tiempo se hincha pero sabe algo cuando no te toca morir no te muere no te muere no hay víbora que te pique que te va a matar aleluya oyerán serpientes y escorpiones y nada te hará daño aleluya ellos decían es un muerto decían que yo era un muerto pero todavía estoy de pie decían que me iba a morir pero todavía estoy de pie decían que ya el ministerio no va para ningún lado pero todavía yo estoy de pie ahora es que el diablo va a saber quién es que está conmigo ahora es que el diablo va a saber quién es que está con la iglesia la verdad este legado no se ha terminado yo voy a llevar este legado hasta el final venga lo que venga yo voy a seguir hablando la palabra como mi viejo me enseñó este legado no se va a caer al piso este legado se va a cumplir decían que eres un muerto cuánta gente decían que para ti no hay salvación lo decían con el salmista David en el capítulo 3 que decía el capítulo 3 verso 1 cuántos adversarios se han levantado en mi contra después decía cuántos dicen de mí que no hay salvación después dice ¿sabe algo de a qué? versículo 3 dice entonces Jehová es el que levanta mi cabeza él te va a levantar por encima de lo que el diablo ha inventado en tu contra pero tenemos que tener en cuenta de a qué Juan 16 33 dice en el mundo tendremos aflicción pero que dice pero confiar confiar ya confiar con fuerza confiar confiar dice yo he vencido lo que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven sino que permanecen 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 fe es tener confianza fe es tener certeza fe es saber declarar las cosas que no son como si fuesen my God Jesus fe el ver hecho realidad lo que él te ha prometido si nadie cree en ti Jehová creyó en ti que nos espera al otro lado ya vamos culminando 20 minutos falta para que se quede el año que te espera al otro lado te espera un milagro que te espera a tu lado la casa de tu sueño que te espera a tu lado tu crédito crece y aumenta tu número hay gente que en el próximo mes me van a decir pastor mi crédito subió sin yo hacer nada gracias gracias con tu entusiasmo que tú va a ver el próximo año tu casa sirviendo a Dios que tú va a ver el próximo año tus deudas canceladas que grande es Dios que tú va a ver al otro lado tus familiares con cáncer ser sanados gracias con el entusiasmo que tú va a ver al otro lado tus hijos sirviendo a Cristo que tú va a ver al otro lado tus hijos ser transformados en profetas en pastores en evangelistas en maestros en apóstoles los vamos a ver hecho realidad esta generación que va creciendo van a ser los próximos pastores los próximos profetas los próximos evangelistas los próximos que se ganen a los impíos en la calle pero alábalo con fuerza por favor pero para ver la bendición al otro lado tenemos que negarnos a nosotros mismos Jesús le dijo a sus discípulos el que quiere venir en pos de mí niégate a ti mismo toma la cruz cada día y sígueme te pregunto tú quieres seguir a Jesús porque seguir a Jesús sentado en la iglesia eso lo hace cualquiera seguir a Jesús es demostrar lo que él hizo en ti en la calle con tu testimonio con tus experiencias hablándole a los que están apartados del verdadero Cristo que te transformó que tuviste vivencia en tu vida porque para hablar de él hay que ser testigo de él para hablar de él hay que tener la experiencia con él podemos conocer la Biblia pero no es lo mismo conocer la Biblia que tener la experiencia con el Dios de la Biblia póngase de pie hay gigante que Dios va a derrumbar que están impidiendo que tú alcances lo que Dios te ha prometido no hay diagnóstico de ningún médico que pueda con el poder de Cristo Dios es más fuerte que cualquier situación en aquel día Jesús dijo vamos al otro lado montese en la barca vamos al otro lado y la palabra que Cristo habla es la cumple hay gente aquí que no ven las maravillas porque están pegados a gente que no aman a Dios pueden hablar de Dios bien bonito pero su corazón está lejos de Dios nosotros como cristianos y como creyentes tenemos que tener cuidado con quien caminamos y con quien compartimos porque el hombre de Dios no puede compartir con todo el mundo no se puede juntar con todo el mundo no puede caminar con todo el mundo no todo lo que brilla es oro hay oro que tú lo compras pero el oro cuando tú le pones alcohol se desaparece el oro porque no todo lo que brilla es oro hola hola está a punto de llegar en 15 minutos te pregunto quieres entrar al 2022 apagado o encendido quieres entrar al 2022 volviendo a reclamar lo que Dios te ha entregado que lo tienes cerrado en una caja aquí está el altar para todo aquel que diga yo quiero lo que Dios me ha prometido yo lo quiero ver hecho realidad en mi vida ya más no le voy a dar el gusto al enemigo voy a volver a restaurarme y a levantarme porque lo que es mío no hay demonio que me lo va a quitar levanta las manos y déle una alabanza al que vive vamos levanta las manos y déle una alabanza al que vive no hay diablo que va a poder quitarte lo que es tuyo pero tenemos que determinarnos y tomar la decisión y decirle a Dios ya no quiero ser juguete del diablo y tampoco quiero que el diablo juegue conmigo porque yo no soy payaso del diablo le pasó a Sansón que le pasó a Sansón la Biblia Reina Valera dice que le sacaron los ojos pero cuando tú lees la antigua versión dice le arrancaron le arrancaron le arrancaron los ojos dice la Biblia que lo usaban como juguete se burlaban de él decían mira el hombre fuerte que mataba tantos filisteos el que echaba fuera tantos demonios hoy es nuestro juguete que dijo él él se humilló y clamó al Padre él se humilló y clamó al Padre dijo Padre perdóname pero permíteme en tu gran misericordia tú me perdones y aún déjame morir con mis enemigos y Sansón murió juntamente con sus enemigos pero fue salvo porque la misericordia del Padre es tan grande que cuando nos decidimos cuando nos decidimos a decir yo quiero levantarme yo quiero ver el poder de Dios en mi vida yo quiero volver a ver esas manifestaciones de su gloria yo quiero volver a ver esas personas siendo libres de las cadenas de las tinieblas yo lo quiero volver a ver pero la Biblia dice que nosotros tenemos que tomar nuestra decisión y determinarnos hacer lo que Él quiere que hagamos ahí donde tú estás no tiene que pasar al altar Dios conoce cada uno de vuestros corazones usted levante su mano ahí en su mente si tiene que pedirle perdón al Padre Celestial pídale perdón que Él es un Dios perdonador el hombre no te perdona porque ese es el problema que tenemos muchos de nosotros y más cuando somos ministros y predicadores que cuando fallamos y nos levantamos siempre hay deos señaladores que nos acusan siempre hay deos señaladores este no va para ningún lado vamos a buscar la forma de cerrarle las puertas vamos a buscar la forma de que nunca se levante pero hay un montón de puertas que pueden cerrar pero hay un montón de puertas que Dios va a abrir y las puertas que Dios abre no hay diablo no hay ministro no hay organización no hay concilio que podrá cerrar las puertas que Dios abre porque la que Él abre no hay diablo que la cierre Padre mire este pueblo músico listo aprendió hace rato vamos a arrancar con coro ya mismo aquí vamos a cerrar el año con corazo pentecostal como decían por ahí como los viejos tiempos pero antes de cantar el coro todo el que está acá frente cierre su soy levante su mano los músicos preparados busquen dame el tono que yo arranco a las millas y todos los que están en los asientos pónganse de pie que voy a hacer algo que hace en años yo no hago dame el tono aquel fuego que cayó aquel fuego que cayó a 120 a una vez aquel fuego que cayó ok ya no hagan ruido cuando yo diga a la tercera vez arranque usted arranca yo arranco detrás de ustedes pero no me no me cambien el tono ese es el tono me lo deja ahí no vaya a la mayor de separación y a la lafa déjalo ahí oiga bien yo voy a hacer tres clamores aquí ahora hacen años yo no hago esto esto yo lo hago lo hacía siempre en las campañas cuando yo hacía esto caían docenas de gente al piso bajo la unción de Dios y Dios me dice haz los tres clamores en el día de hoy usted va a repetir tres veces conmigo una oración y después que repita por primera voy a decir sopla Espíritu Santo sobre el pueblo y usted siga alabando a Dios no se calle usted siga alabando a Dios después por segunda vez voy a repetir otra vez voy a decir sopla Espíritu Santo sobre el pueblo y después la tercera vez lo hacemos otra vez sopla Dios sobre el pueblo y ahí arranca a los músicos cuando le den la señal que arranquen en cien arranquen en cien no en cincuenta en cien que en este clamor hay gente que se van a sanar hoy en este clamor hay gente que van a ser libres hay cadenas que van a ser rotas en el nombre de Jesús lo que está en los asientos de pie con las manos arriba extendiendo hacia adelante pero con los ojos cerrados porque si sale un demonio y se te pega los demonios entran por los ojos la lámpara del cuerpo es el ojo so porque hay dos o tres que están poseídos por el diablo por ahí lo siento y el vicio de droga es un espíritu demoníaco con los ojos cerrados todo el mundo con los ojos cerrados cuando diga repita usted repite con fuerza plótele el tímpano al diablo que el grito de aquí se oiga en New York nos quedan ocho minutos y vamos a arrancar repite conmigo Señor ahora declaramos tu poder la unción de tu espíritu bautizanos con tu espíritu ahora sopla sobre mi vida función de Dios sopla siga alabando 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 que se van a caer las cadenas del diablo se van a caer las cadenas del infierno todo vicio de droga se va a romper todo espíritu de homosexualismo se va a romper todo espíritu del vianismo se va a romper repite por segunda vez Señor ahora quiero más de tu presencia ahora echa afuera lo que no es tuyo echa afuera todo espíritu de las tinieblas ahora ahora sopla 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 siga alabando siga alabando siga alabando que va a bajar fuego viene el último grito de victoria y el viento del espíritu va a soplar hay gente que Dios lo va a llenar con espíritu santo y fuego con espíritu santo y fuego hay gente que va a ser bautizado en lengua van a ser bautizado en lengua uca ica ica usted nauca ica nauca ica usted repita Señor ahora queremos bautismo del espíritu santo espíritu santo sopla sobrevivida ahora ahora sopla 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 ¡Sopla! 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 ¡Fuego! 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 ¡Demonio de alcohol, fuera! ¡Demonio de prostitución, fuera! ¡Demonio de droga, fuera! ¡Demonio de homosensualismo, vete, fuera! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego de Dios quema! ¡Fuego de Dios quema! ¡Fuego de Dios quema! ¡Fuego! 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 ¡Suelta, suelta! ¡Suéltame que te quema! ¡Suelta! ¡Haba! ¡Revasa! ¡Nunca termo! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego! 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 ¡Callo, cayo! ¡Callo, cayo! ¡Callo, cayo! ¡Sí, sí! ¡Fuego, Pentecostal! ¡Je signo, reci signo! ¡Callo, pentecostal! ¡Fuego, pentecostal! Desde la cabeza a los pies ¡Y fuego, pentecostal! Fuego para este costal, fuego para este costal, de la cabeza a los pies, y fuego para este costal, fuego para este costal, de la cabeza a los pies. ¡Ay, recibe, recibe, recibe el poder del cielo! ¡Recibe, recibe! ¡Ay, recibe, recibe! ¡Fuego para este costal, fuego 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 para este costal Fuego, 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 Si fuego te quema, te quema, te quema, suelta la lengua, suelta la lengua, suelta la lengua. Y fuego pentecostal, y fuego pentecostal, y fuego pentecostal de la cabeza a los pies. Y fuego, y fuego, y fuego, y fuego, 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 recibe, fuego, ay recibe. Se van los demonios, se van los demonios, se van los demonios, se van los demonios, sueltate, te quema el fuego, sueltate, te quema el fuego, te quema. Se quema, se quema el fuego, se quema el fuego. ¡Ahhh! 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 ¡Y fuego! ¡Y fuego! ¡Una babá! ¡Y una babaza! ¡Frenca a las hojas! ¡Y para la babaza! ¡Ahhh! 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 ¡Sála babá! ¡Suéltame! 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 ¡Y fuego! ¡Y fuego! ¡Y fuego! ¡Y fuego! ¡Ay, Dios mío! ¡Pisotea de la cabeza a los demonios! ¡Ah! ¡Y fuego, fuego! ¡Y fuego, fuego! ¡Y fuego, fuego! ¡Así es que se entra en un nuevo año! ¡Así es que entra en un nuevo año! ¡Bajo el fuego! 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 ¡Ya son las doce! ¡Cayó! 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 ¡Bajo el fuego! ¡Bajo el fuego! ¡Fuego! 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 ¡Cayó el fuego! ¡Cayó el fuego! ¡Cayó! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Poné! ¡Fuego! ¡Que llueve el fuego! ¡Que llueve el fuego! ¡Jama! ¡Jama! ¡Vanza como la vida! ¡Vanza como la vida! ¡Vanza! ¡Vanza! ¡La gloria de Jehová llena! ¡Vanza! 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 ¡La gloria de Jehová! ¡Fuélta! ¡Me que te quiero! ¡No pelees con el fuego! ¡No pelees con la unción! ¡Fua! ¡Saltan y corren! ¡Vanza! ¡Vanza! ¡Xama! ¡Vanza! ¡Xama! ¡Vanza! ¡Xa! ¡Cayol es fuego! ¡Cayol es fuego! ¡Cayol es fuego! ¡Cayol es fuego! ¡Caba! ¡Caba, saba! ¡Saba! ¡Sueve, saba, lengua! ¡Suelta, que te quema el puente! ¡Caba! 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 ¡Fueen! ¡Naga, naga, mal fueen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!